Este es el canal del Mostrador G, sean ustedes bienvenidos. Quiero que vean la ciencia. Pues es un hilo de albañilería azul y un trozo, una piedra. Este es un trozo de tabique, de pedazo de adoquín, no sé cómo le llamen. Lo acerco para que se vea el hilo. Y esto es todo. Esto lo estamos usando como plomada. Vamos a ver más o menos cómo lo estoy utilizando. Dejamos caer el hilo. Y apuntamos que el hilo quede a la mitad más o menos del tronco. Y la parte de arriba nos tiene que dar igual. A parte media del tronco. Aquí no sé si se vea. Bueno, es una muestra nada más, para que vean. De esta manera, yo plomé para que se pudiera ver que efectivamente queda bien nivelado. Tanto de este lado, como me paso del lado de abajo para checar del otro lado. Son dos ángulos que hay que checar. Bueno, con eso acabamos de terminar.